¡Suscríbete al canal! Aquellas que en el Brasil se llaman librerías de cebo. ¿Saben ustedes por qué se les llama así a los libros viejos? Porque dicen que el cebo de las manos se va acumulando en los libros, en las pastas de los libros, ¿no? Y claro, son esos libros que tienen historia, además de las que relatan, son aquellas de los dueños que las han poseído. A veces uno encuentra, inclusive, libros con subrayados, con remarcados, y se pueden encontrar cosas preciosas. Por eso queremos hablar el día de hoy con alguien a quien le ha fascinado la lectura desde siempre, que ahora probablemente está cumpliendo un sueño, ya lo vamos a averiguar conversando con ella. Se trata de Lucía Ponce Correa, quien es la propietaria de la librería Ptolomeo. Bienvenida, Lucía, a este programa. Qué gusto tenerle aquí. Muchísimas gracias a ti, gracias por haberme tomado en cuenta para esto, y gracias al canal, al programa. Qué gusto. Lucía, ¿por qué a estas alturas de la vida abrir una librería de libros usados? Bueno, cuando yo salí de 15 años de trabajar en números frente a una computadora... Economista. Economista. Frente a una computadora en la empresa Martinizing, salí y pensé volver a buscar trabajo en números, pero tenía 50 años, y a los 50 años es muy difícil encontrar en este país, no sé en otros, un trabajo para finanzas. Entonces me quedé en la nada y dije, voy a poner un negocio porque no puedo estar en la casa. Entonces pensé algo que me dijo alguien una vez. Si pones un negocio, hazlo algo que te fascine, porque de lo contrario, a los tres meses de haber empezado... Vas a cerrar. Vas a cerrar. Saturada de eso. Estás harta. En ese momento decían que era un negocio vender unas bombas de agua, que tenían gran rentabilidad, y yo digo, en tres meses vendiendo bombas de agua me enloquezco. Te mueres, claro. Entonces decidí, me gustan los libros, pero no tenía ninguna experiencia, ni como bibliotecaria, ni como un curso de literatura. Nada. Nada, nada absolutamente. Pero sí tenías una cultura de leer libros. De leer toda la vida. ¿Que viene de la familia o de dónde? Viene de la familia, en mi casa, todas las navidades me han regalado un libro desde que tengo recuerdos, y el gusto personal, el gusto personal. ¿Qué tipo de libros? A mí me han encantado las novelas, a mí me ha encantado la ficción, me han encantado las novelas, primero históricas, y ahora estoy un poco mutando hacia la ficción total, que ya no sea histórica, pero me ha encantado leer ficción. Entonces he leído muchísimo y el rato, el rato dije, lo que me gusta es libros, me gustaría estar entre libros. Hablé con un primo mío que tenía una librería de segunda mano en Quito, ahora está en Cuenca, se llamaba Libros Mauricio. Y él me apoyó, me dijo, sí, sí, te va a ir bien. Ni siquiera hice un estudio de mercado. Nada. Nada, un hijo mío que venía graduándose, sacando su masterado en todas estas cosas, me decía, hacer con la nariz, qué absurdo. Aquí creen que es cuestión de decir, creo que me va bien. Pues así hice. Y ahora me da, se me paran los pelos de punta de ver que pude haber, que pude hacer un fracaso. Claro, pero bueno, empezaron los planes y de dónde conseguir los libros de segunda mano, porque a veces uno puede decir, bueno, yo consigo 10, 15, 20, pero para montar una librería, ¿a dónde recurrió? Tienes que poner en el internet que compras libros. El internet ayuda muchísimo. El internet ayuda. Sí. Entonces por año y medio, cerca de dos años, estuve comprando libros a todo lado, que digamos me comunicaba por el internet, ponía bocas y la gente me empezó a vender y logré reunir como 3.000 libros. Y uno dice, en esta época en que ya la gente se está yendo hacia los libros electrónicos, ¿qué cabida tienen los libros en papel? Un amigo a quien yo me quejé mucho de esto me manda a los estudios y parece que la cosa de que la baja del libro físico está estabilizándose y está manteniéndose, que ya no hay la baja, que la gente sí lee en el electrónico, pero también se mantiene el libro. El amor por el libro. El amor por el libro como objeto en papel. Entonces, así comí. Y ocurre gente que fallece y que a veces los hijos no saben qué hacer con los libros, ¿cierto? Mucho. Eso es mucho. Mucho que heredan libros del tío, del abuelo, del papá. No les gusta leer, no les gustan los libros y consideran una verdadera carga. Entonces me vienen y me venden los libros a la librería. Claro, tengo que comprar a un precio barato y vender a un precio barato. A un precio barato. ¿Qué diferencia de precios hay entre un libro usado y un libro nuevo? Puede ser la mitad y hasta menos. Hasta menos. Puede ser una tercera parte. Siempre cuando no sea una joya, porque de pronto en algunos de estos lotes de libros que compras te encuentras con algo que dice, ah, ¿cómo así? Esa es una de las experiencias que al principio eran fantásticas. O sea, era como abrir un tesoro. Llegaba una maleta y yo ya me ponía, ¿qué habrá, qué habrá? Y el rato en que abrías, guau, vino esto, vino el otro. ¿Y qué has encontrado de libros que recuerdes y que digas, yo quería tener este libro y ahora está en mis manos? ¿Cuál, por ejemplo? A ver, por ejemplo, encontré una, creo que es una primera edición en Latinoamérica de Cortázar. Ah, ya. ¿Rayuela? No, no era Rayuela. Era La Vuelta al Día en 80 Mundos. La Vuelta al Día en 80 Mundos. Entonces, eso encontré. Una joya. Claro, es una joya. He encontrado cómics, que es mi pasión. ¿Cómo? Cómics. Ah, qué bien. Cómics antiguos, cómics antiguos. Claro. ¿Como cuáles, por ejemplo? Los cómics que yo leía. ¿Cuáles? ¿Lorenzo y Pepita? Lorenzo y Pepita. Archie. La pequeña Lulu, Archie, los de amor, esos en que asomaban los que se estaban dando el gran beso, esos cómics, esos para mí. ¿Y esos ya los colecciones? Yo colección, yo colección. Yo esos, esos se fueron para mi casa. No se venden. Claro, esos no se venden. Pero se disfruta, ¿no? Claro, claro. Hay gente que entra interesantísima y que te cuenta una anécdota el rato en que entra de una historia. Llegó una descendiente de Paul Rivetti y me contó una historia de su antecesor. Es decir, todo el tiempo hay gente, llega Simón Espinosa y te cuenta cosas. Llegó Jaime Guevara y cantamos juntos con la guitarra. Entonces, es un lugar en donde estás. Pero se goza, se dice. ¿Hace cuánto tiempo está la librería? Siete años. Siete años. Siete años. Y en esos siete años, ¿tú dirías que la librería ha sido autosustentable o no? Sí, totalmente. Totalmente. Con suerte. Porque hace siete años, cuando estábamos con todo el dinero del mundo circulando por el ambiente, entonces pude arrancar. Yo ahorita me parecería terrible salir. Y ahora está muy difícil, pero es una guerra de trincheras del día a día y ahí estamos. Y la única satisfacción es que siga, porque se vuelve, como todos los libreros de libros usados dicen, se vuelve un vicio, se vuelve una cosa que quieres más libros, quieres vender libros, quieres estar en el mundo. ¿Cuántos libros tienes? Tengo como diez mil libros en mi librería. Ya, un acervo bastante grande. ¿La mayor parte de literatura o tienes otro tipo de libros también? La mayor parte es literatura. Yo me especializo en literatura y es lo que todo el tiempo estoy comprando. Y eso estás comprando, sí. Sí. Y también filosofía, historia del Ecuador. Tengo bastante, tengo bastantes cosas. Ya tengo unos tres lomos de historia del Ecuador. Tengo arte, cine, música. Tengo idiomas. Tengo para niños. Tengo películas de... Películas ecuatorianas. Ecuatorianas. O sea, decidí apoyar el cine ecuatoriano porque cuando yo abrí estaba en plan de salir adelante y tenía un espacio pequeño, entonces no podía tener películas de todos lados. No me gusta tampoco tener películas chimbas, películas piratas. ¿Tienen que ser originales? Tengo originales. Películas de cine ecuatoriano. Todo lo que sale en dividir es cine ecuatoriano. Ya me has mencionado algunos, como el Simón o Guevara, pero ¿qué tipo de cliente va donde tienes extranjeros, tiene gente de aquí? Primero los estudiantes. Ah, estudiantes van en busca de libros. Los estudiantes van en busca de libros. Los que son... Les gusta la lectura por su lectura y los que tienen que conseguir libros para su universidad, estudiantes de colegio también van. Después van... Los extranjeros es poco. Es decir, es poco... Sí entran, entran todo el tiempo. Es poco lo que compran porque están de viaje, porque no quieren cargar mucho libro, porque llevarse libros... Pero curiosean. Pero curiosean y piden libros del Ecuador y piden libros de Guayasamín y de la flora y de la fauna. Después el lector, ese es mi preferido. Digamos, el lector exquisito que busca curiosidades, que busca cosas especiales, que no encuentra en la librería de nuevo y entonces viene a... ¿No tienes nunca libros nuevos? ¿O si tienes algunos? Algunos. Ahora, si tengo alguien que viaje y no hay en toda la ciudad, no hay Bukowski, entonces le pido a mi hijo que por favor me traiga Bukowski y vendo el nuevo. Porque la gente lo está pidiendo. Porque la gente lo está pidiendo y entonces me trae de Nueva York unos libros de Bukowski y los vendo. Pero es lo menos. Es, digamos, raro. Es raro. Pero trato de tener novedades en nuevo de vez en cuando. ¿Dónde está la librería? En la veintimilla y seis de diciembre, donde era la casa de Luz de Perón. Siempre ha estado. De Luz de Perón. De Luz de Perón, donde quedan los bordados Zuleta. Es una casa. Ahí estamos. Preciosa. ¿Cómo te ves a futuro, Lucía? Bueno, mi plan es aguantarle duro hasta unos diez años más y después ver, o sea, no quiero dejar los libros en mi casa sentados para que alguien meten una caja algún día y les meten una bodega. Entonces, de alguna manera, cuando termine y decida terminar, quiero poner en manos de gente. Porque la venta de libros es tan satisfactoria que tú coges, compras, alguien se interesa, entra y dice, ¿qué ves que esto estaba buscando desde hace diez años? ¡Qué felicidad! Entonces, es súper satisfactorio poner en la mano del que lo va a leer. ¡Qué lindo! Y no tener, es un negocio súper noble. O sea, saca de las bodegas, vende barato. Reciclado. Vende cultura, vende feng shui, digamos hace feng shui, reciclado. Claro, porque no se bota el libro, sino se lo vuelve a usar. Se lo vuelve a usar. Entonces, es un negocio súper noble. Debería tener más apoyo oficial. ¿Cuántos libreros de libros antiguos hay en Quito? En Quito, en el norte, no pasamos de tres a cinco. Y en el sur, habrá otros cinco. Lo que hay mucho y que está surgiendo es la venta informal de libros usados. Es decir, una camioneta se para, paf, empiezan a vender libros que han conseguido en alguna parte. En el ejido, el otro día escuché que había gente de Venezuela vendiendo libros de segunda mano y libros nuevos en un tenderete en el suelo. Y, entonces, lo informal está saliendo mucho. Ya, pero lo formal no son muchos. Lo formal ha tenido mucho problema en esta última época. Han salido del negocio dos o tres, siendo tan pocos. Y es terrible que Quito, siendo una capital, tú has visto cómo hay en las capitales de otros países. Muchísimo. Hay calles enteras de libros usados y Quito tiene tan poco. O sea, es la ciudad. No demanda la lectura en el Ecuador. Que debería. Así es que Lucía trabaja en lo que le gusta. Trabajo. Y aprovechas para leer y para conversar. Todo el mundo cree que estás ahí y tienes tiempo para leer. Estar el trabajo, que yo creo que tienes menos tiempo que antes, pero aprovechas para coger todo lo bueno y llevarte a tu casa y ahí en el velador está la torre esperando su este y sabes lo que hay que leer en este momento y estás al día de las cosas. Eso es muy interesante. Qué bueno. Gracias, Lucía. Muchísimas gracias. Y con ustedes continuamos. Gracias. Nos damos luego de una pausa. Creo. Creo en el maestro. Creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa en el décimo concurso nacional y quinto iberoamericano de excelencia educativa. Más información www.fidal-amlat.org Home Products tiene para ti una nueva oferta que te va a encantar. 55% de descuento en todo. Sí. Del 13 al 31 de octubre visita Home Products y encuentra todo con el 55% de descuento. Home Products. Beneficios exclusivos socios Diners Club. En octubre y siempre, lo mejor de Guayaquil eres tú. El 14 disfruta el desfile náutico sobre el estero salado. En la noche, el gran concierto por la independencia. Tenores y sopranos en el Parque Centenario. El 18, la premiación del FAL en el Paseo de los Presidentes. Consulta más detalles en guayaquil.gov.es. Alcaldía de Guayaquil. Contrata ya tu plan de internet residencial ilimitado de Grupo TV Cable desde 17 dólares con 43 centavos más impuestos en triple PAC. Precio final 19,52. Internet es para ti. Internet es para ti. Mi provincia es la suerte. Gracias queridos amigos por continuar en este programa dedicado a los libros, a la literatura, a las librerías. En este momento tenemos la suerte de poder conversar con el doctor Fernando Niño Garcés. Él es lingüista y acaba de sacar un diccionario del español ecuatoriano. Alguna gente preguntará, ¿y por qué español ecuatoriano? El español se habla desde España, pues en buena parte de América Latina, inclusive países en el África, ¿no? Como Guinea Ecuatorial. Pero cada país tiene sus particularidades, tiene sus dejos, tiene sus dichos, sus formas de decir las cosas. Y por supuesto, el Ecuador no es una excepción, por eso nos parece extraordinario el trabajo que ha realizado el doctor Niño Garcés. Y gracias por venir a conversar con nosotros. Primero, doctor Niño Garcés, cuéntenos cómo se le ocurrió la idea de hacer este diccionario y cuánto tiempo la ha llevado, porque me imagino que no es un trabajo de la noche para la mañana. Se nota, se nota, ¿verdad? Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias, doctor. Bueno, este proyecto empezó, primero, yo había estudiado lexicografía un semestre en la Universidad de Georgetown, y lo que sí saqué limpio es que nunca me dedicaría a hacer diccionario. Eso sacó el limpio. Pero. Por lo complejo. La vida, claro, claro, pero la vida hizo cosas diferentes. En el año de 1985 vino el doctor Günther Hensch de la Universidad de Augsburgo. Él tenía un proyecto que había empezado 10 años antes para hacer diccionarios del español de cada uno de los países, para luego hacer un diccionario de latinoamericanismos. Vino a la Universidad Católica a dar unas conferencias. Y usted dictaba clases allí. Yo dictaba clases en la Universidad Católica, dicté ahí clases 42 años. Y claro, dio unas conferencias que eran difíciles de entender. Y finalmente dijo, bueno, ¿quién quiere dedicarse a hacer el diccionario del Ecuador? Y bueno, conversando ahí con él, realmente hizo que me fascinara la idea. Se animó. Yo me animé y claro, luego fui a Augsburgo a ver la metodología que ellos estaban aplicando para todos los diccionarios. Desde el año 85 que empecé hasta el año 2016 son los... 85 hasta el 2016. Son los 31, 32 años que tomó hacer el diccionario. Alguna gente se desmotivaría porque siente uno que las tareas así que son a largo plazo y que uno no ve inmediatamente. Y obviamente los resultados son un poco así desmotivadoras, ¿verdad? Yo no me había dado cuenta. De lo que se metió. Y sobre todo lo que involucraba. Y claro, siendo investigador y profesor, no tenía todo el tiempo para dedicarme a eso. Y por suerte tuve mucha ayuda en la Universidad Católica. Al principio hicimos un proyecto con lo que era el CONUEP. Claro, el Consejo Nacional de Universidades. Era uno de los primeros proyectos de investigación conjunta. Aprobado por el CONUEP. Exacto. Y allí hubo algún financiamiento. Hubo un financiamiento del CONUEP y de la Católica. Entonces pude tener también investigadores. Gente que trabajaba para el proyecto. Y eso fue bueno porque impulsó. Porque cuando terminó, obviamente no hubo más dinero. Pero la Católica siguió apoyándome tanto con becarios, investigadores, como también dándome algo de mi tiempo. Pero era una labor realmente... Y ha sido un esfuerzo fundamentalmente personal, sobre todo con su tiempo. Bueno, sí, pero yo no diría solamente personal porque ha sido involucrada muchísima gente. ¿Cuánta gente? Solo ahí menciono más de 50 colaboradores. Pero realmente en el transcurso de los años perdí el contacto con mucho de la gente que había hecho. Porque claro, también dictaba seminarios de lexicografía y algunos de los estudiantes, más o menos 40 estudiantes, escribieron pequeños glosarios de diferentes hablas. Que se fueron sumando para dar como resultante libro, ¿no? Contribuyendo. Contribuyendo. Porque luego de lo que ellos presentaban, había que hacer la investigación de si la palabra tenía frecuencia de uso, si realmente en qué población, etc. ¿Cuántas palabras constan en el diccionario? Finalmente, 10.500. 10.500 palabras. Que son 10.500 estudios que se tuvieron que hacer. Exactamente. En definitiva. La investigación de si cada una de las palabras... Recopilamos 80.000. Y depuraron. Y se fue depurando. Claro. ¿Qué palabra se quedó fuera que usted se arrepiente de que no esté allí? No creo que recuerdo ninguna en ese sentido, ¿no? Pero sí. Y otras que están allí y que a usted le gustaría poner como ejemplos porque son curiosas o que nos retrotraen alguna situación particular. Lo interesante de esto es que usted ábralo y en cada palabra se divierte porque o recuerda algo o dice así decimos. No, es muy interesante. Pero además tiene variaciones de acuerdo a la zona del país. Bueno. Yo que soy de Cuenca sé definitivamente que nuestros chumales aquí se llaman humitas, ¿no? Exactamente. O que el taxo es nuestro guillán. Y precisamente tenemos dos marcas regionales que ponemos ahí que es la Costa y Azuay. Costa y Azuay. ¿Por qué? Azuay solito por allí. Sí, porque es que Azuay tiene mucha bibliografía al respecto. Claro. Ha habido mucho escrito. Desde la época del presidente Luis Cordero. Exacto, por supuesto. Honorato Vázquez y Octavio Cordero Palacios. Exactamente. Pedro Cordobal, Fernández de Córdoba. Todos han hecho estudios, ¿no? Sí, y bueno, eso hizo que marcáramos muchos como propios de la Azuay. ¿Se acuerda de alguno que decimos? Porque hay formas verbales también, ¿no? Sí, sí, sí. El diminutivo. Gara, gara, que dicen ustedes. Oiga, yo estoy viendo aquí, école cual. Es una palabra que no había oído hace tiempo. Exacto. Porque algunas se pierden, ¿verdad? El diccionario lo que tiene es, es un diccionario contrastivo. Todo aquello que en España no se usa o que en España se conoce pero se usa con diferente acepción, con diferente connotación, está ahí. Entonces, es esa contrastividad. Pero es un diccionario de uso, no es un diccionario enciclopédico. Entonces, ponemos la definición segmático-pragmática, es decir, decimos cómo lo usas. Entonces, esa es la particularidad. Esa es la circunstancia, es claro. ¿Qué reacciones ha tenido de gente que ha conocido ya esta investigación? Sobre todo lo que más he oído es que es el único diccionario con el cual se divierte. Entonces, al menos los ecuatorianos. Nosotros son tediosos. Ahora, cuénteme, de esa iniciativa que tuvo el profesor austríaco, ¿en qué quedó? ¿Él logró construir su diccionario latinoamericano? Bueno, se hicieron equipos. Se logró publicar el diccionario de Colombia, que fue el primero. Se logró publicar el diccionario de Uruguay, de Cuba, de Argentina. Y ahora sale del Ecuador. Y ahora sale del Ecuador. El de Bolivia estaba listo, pero desgraciadamente los fondos se acabaron a nivel mundial, porque también apoyaba la DAAD, que es la organización alemana, la Universidad de Augsburgo, y todos terminaron los fondos. ¿Y el profesor sigue vigente? El profesor, hasta el año 2010 que lo visité, estaba todavía, ya no activo, pero todavía contribuyendo. Tal vez con la ilusión de ver este proceso. Sí, 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 sí. Estaba muy dolido de que, por ejemplo, el diccionario de Bolivia, que estaba listo, no saliera. Y precisamente yo le dije, mire, si es que no hay fondos, sea como sea, yo lo voy a sacar. ¿Y eso es lo que hizo? Eso es lo que hizo. ¿Lo asumió usted? Exactamente. Hay un esfuerzo grande. ¿Cuántos ejemplares salieron? La Católica publicó 500. Ya. Entiendo que ya no hay sino unos... Muy pocos, ¿no? Sí, sí, sí. Hasta ha tenido buena salida. O sea, que habrá que reimprimirlo, me imagino, reedictarlo. A ver si la Católica quiere hacerlo. Sí, pero me parece muy interesante. ¿Para quién está dedicado? ¿Quién aspira a usted que lo lea? Aparte de la gente que dice, bueno, hay una curiosidad, voy a buscar una palabrita por aquí. ¿Qué gente cree usted que va a servirse de este diccionario y a qué investigaciones va a dar pie en el futuro? Bueno, en realidad está dirigido primero a quien le interese algo de lexicografía, porque la introducción es un tratado real de lexicografía. Simón Espinosa decía, ¿por qué no lo publican como separata? Porque es un tratado de cómo hacer diccionarios. Entonces, gente que esté interesada en la lexicografía. Los ecuatorianos y, por supuesto, los extranjeros. Claro. Sí, los extranjeros, indudablemente, cuando vienes a un país... Porque es una curiosidad, ¿no? Y cuando vienes a un país, muchas cosas no las entiendes. De manera que sí necesitas algo así, ¿no? ¿Y hay algo de estudio comparativo con relación a otros países o no se limita a lo... Se limita al Ecuador comparado con España. Con España, no con otros países. No con otros países. Y lo que tenemos es marcas. Me preguntaba de palabras, por ejemplo, que dejan de usarse. Muy pocas obsolescentes pusimos ahí. Que todavía hay una generación de mi edad, por ejemplo, que todavía la usa. Entonces, todavía la puse. Pero hay otras que realmente ya han desaparecido. Y ya esas no están. Esas, por ejemplo, son... Son palabras en uso. Son palabras en uso. Eso es fantástico. Es muy interesante también porque esto puede servir de conexión a las diferentes generaciones. Porque los abuelos, los papás y los hijos a veces hablamos con un léxico diferente. Y hay léxicos familiares propios de cada familia que los usaron y los usaron. Y que se transforma casi en una jerga incomprensible para los extraños. ¿Otra familia? Para otra familia. O para otra generación. Me imagino, doctor, que usted no se queda en esto. Sigue investigando. Seguimos eso. Uno sigue anotando. Uno sigue escribiendo, ¿verdad? El problema con este diccionario es que como necesitaba toda esta comprobación, tanto de uso, que se use también en una buena región del Ecuador, que tenga esa frecuencia y que sea entendido, etc. Entonces, no es una labor para una persona sola. De todas maneras, yo sigo... Porque mucha gente dice, oye, pero no has puesto esta palabra. Y muchas de esas investigando en la base de datos que tenemos, se ve que no se la puso porque no tenía frecuencia de uso. Claro, porque era reducida a muy pocas, ¿no? Exactamente. Muy bien, felicitaciones, doctor Fernando Niño Garcés, un erudito en el campo de la lexicografía, que ha entregado al Ecuador un testimonio valioso, muy valioso, un diccionario de uso, de la forma en que hablamos los ecuatorianos y que seguramente a muchos les estará picando la curiosidad de tenerlo en las manos. Gracias, doctor, y con ustedes regresamos luego de una breve pausa. Creo en el maestro. Creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa en el décimo concurso nacional y quinto iberoamericano de excelencia educativa. Más información, www.fidal-amlad.org Home Products tiene para ti una nueva oferta que te va a encantar. 55% de descuento en todo. Sí, del 13 al 31 de octubre visita Home Products y encuentra todo con el 55% de descuento. Home Products Beneficios exclusivos Socios Diners Club En octubre y siempre, lo mejor de Guayaquil eres tú. El 14 disfruta el desfile náutico sobre el estero salado. En la noche, el gran concierto por la independencia. Tenores y sopranos en el Parque Centenario. El 18, la premiación del FAL en el Paseo de los Presidentes. Consulta más detalles en guayaquil.gov.es. Alcaldía de Guayaquil Contrata ya tu plan de internet residencial ilimitado de Grupo TV Cable desde 17 dólares con 43 centavos más impuestos en triple PAC. Precio final 19,52. Gracias por ver el video. Para mí es completamente espiador. Me encantaría hablar con él y preguntarle cómo fue que hizo esta gran hazaña, porque para mí es un héroe. La educación en distancia te permite eso. Aprender el ejercicio en la universidad, los conocimientos que te brinda. Nunca es tarde. Hay gente que se grado a los 40, 45, 50 años. Nada impide. La única barrera que se pone a ser humanos es un héroe. Educación abierta y sin distancia. UTPL. Decide ser más. Inscripciones abiertas. Gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a los libros, a las librerías. Y aquí tenemos a otro joven, a quien también le gusta leer, suponemos, porque es una persona que no le gusta leer, seguramente no se dedica al negocio de vender libros. Se trata de Iván Peña, responsable de la librería que se llama Lobo Lunar. Bienvenido a este programa, Iván. Muchas gracias, Rosalía. Es un gusto estar aquí acompañando a todos ustedes en este día. Cuéntenos, cuéntenos de dónde sale la idea de ponerse una librería que no solamente vende libros, ya vamos a hablar de eso. ¿De dónde salió la idea? La idea nace, pues bueno, una herencia familiar, porque somos familia de libreros, de escritores. Entonces, pues al estar rodeado de libros desde la infancia, no se ha podido quitar ese apego al libro. No se ha aburrido con los libros. Nunca nos hemos aburrido, pues además, al contrario, hemos venido desarrollando más apego hacia el libro, pues y hemos logrado plasmar un proyecto diferenciado de lo que está. ¿Su familia tiene una librería? Sí, la familia ha tenido... ¿Cómo se llama la librería? Ha tenido, pues, la librería Tecnilibro, que es una librería especializada en temas técnicos. Y, pues, aparte de eso, también Prensa Católica, que es una librería religiosa que está frente a San Francisco, que es muy legendaria. Muy tradicional. ¿Hace cuánto tiempo empezó usted con Lobo Lunar? Lobo Lunar inicia hace un año y medio. Vamos avanzando. Es un bebé pequeño todavía, pero pues... Pero ya veo que no solamente tiene un local en Quito, sino que va a arriesgarse a abrir uno en Guayaquil. Y a pesar de que ustedes son tan jóvenes en cuanto a la librería, ya han pensado en abrirla también en Guayaquil. Sí, bueno, realmente el público guayaquileño nos ha comentado su requerimiento, su necesidad de que nosotros estemos allá y nosotros nuestra voluntad de cumplir esto. ¿De dónde viene el nombre del Lobo Lunar? ¿Porque son locos los lobos que aullan a la luna o de dónde sale? Lobo Lunar realmente viene de una estrategia de branding basada en los arquetipos de Carl Jung, el famoso... O sea, que hubo todo un estudio detrás del nombre. Por supuesto. Tenemos una especialidad en esa cuestión de marcas. Entonces hemos logrado plasmar en función de dos arquetipos de Carl Jung, pues el sabio y el explorador sagaz. Tratamos de ponerle forma animal y la exploración es el punto más cercano de exploración del ser humano, que es la luna, ¿no? Casi estamos... Tan cercano, Dios mío, que todavía no llegamos. Tan lejano, pero tan cercano. Sí. Y entonces el Lobo Lunar es pues el... Y el Lobo es el sabio. El estereotipo. Sí, el Lobo es el sabio, el sagaz, el que pretende cumplir sus expectativas y el que logra desarrollar su propia intención e individualismo en la jauría, en la sociedad, en la manada. Entonces, Lobo Lunar tiene unas peculiaridades, no es solamente librería. Cuéntenos, ¿qué la hace diferente a otras librerías? Bueno, para empezar, el enfoque de Lobo Lunar es un enfoque muy gráfico. Mantenemos muchos libros de enfoque gráfico a nivel de novela gráfica, cómic, libro ilustrado. Ahora hay mucho y está pues entrando bastante fuerte en nuestra comunidad. Es una manera de acercar al libro hacia el lector y, por supuesto, darle la posibilidad, al no lector, de incursionar en géneros literarios diversos. Porque tiene mucha ilustración. Hay mucha ilustración. Hay mucha facilidad. Es recuperar esa faceta del niño, porque al niño, normalmente al que no lee, se le da un libro con un montón de dibujitos y de imágenes, pero también el adulto necesita eso. El adulto necesita eso porque, pues, es un tipo de aprendizaje un poco más holístico. Nos da la posibilidad de llegar a más campos de lo que la literatura, con toda su riqueza, logra llegar. O sea que tiene usted muchos cómics. Tenemos mucho cómic, mucha novela gráfica, mucho libro ilustrado. ¿Cuáles son los favoritos del público que llega donde usted es? Por ejemplo, los libros de Alan Moore. Ahora está muy en auge el Watchmen. El Neonomicon, que es, pues, otra de las cosas interesantes de Alan Moore, que es uno de los importantes personajes dentro del cómic. Libros de Neil Gaiman, que es un muy importante escritor. Y, pues, ilustradores y escritores diversos. Porque siempre ustedes están con la novedad, no con los libros antiguos. Tenemos los libros de culto, tenemos los libros de culto, que serían los llamados antiguos. Como, por ejemplo, puede ser un Bede Vendetta. No es una novedad, pero es un libro que trabaja la disrupción dentro del sistema. El rompimiento y quebrantamiento de la estructura social dentro del sistema. Tenemos novedades como Prometea, perdón, libros clásicos como Prometea, que es, pues, otra novela muy tradicional. Tenemos Maus, que es un libro de Arlt Spiegelman, que es un premio Pulitzer, en el que se trabaja a través de ratones, gatos y cerdos, el holocausto nazi. Y, bueno, una infinidad de productos que de seguro todos adorarían. Ahora, vende productos que tienen que ver con los libros, pero que no son libros. Camisetas, cuéntenos, ¿qué nomás tiene su librería? Porque estamos hablando de una forma diferente de vender los libros y a veces el acercamiento se produce a través de la camiseta. Exactamente. Las aficiones son diversas y los intereses también. Entonces, buscamos productos que estén relacionados a los libros y que generen esa pasión personal hacia estos productos. Por ejemplo, camisetas, desde libretas. Muchos ilustradores son visitantes nuestros, entonces tenemos los libros para dibujar, distintos productos como agendas pequeñas, marca páginas. Se meten ustedes también con literatura infantil porque en el Ecuador ha tenido un auge enorme y hay muchos ilustradores, algunos muy exitosos, los libros, álbumes, ese tipo de cosas. Sí, claro, por supuesto. El 33% de nuestra librería está enfocado a niños. ¿Y allí qué autores resaltan? Pues, por ejemplo, Rod Dahl, es muy, muy buscado. Por supuesto, el diario de Greg, este libro bastante trascendente en la sociedad de los niños, pues que bueno, es un diario vivir de un niño, ¿no? Es la literatura pop que a los niños les puede gustar, pero por supuesto tenemos autores del libro álbum muy trascendentes que están en esta editorial Fondo de Cultura, que tenemos algunas cosas. Y Shikura, por ejemplo, es genial y tiene muchas novelas muy interesantes. ¿Quiénes son su público, Iván? Porque estamos hablando que seguramente el que quiere encontrar el libro clásico, la novela, no va a su librería. ¿Quiénes son los que van? Bueno, ¿sabe qué? Al estar ubicados en Plaza de las Américas, Rosalía... El que no cae resbala. Por supuesto. Vas a tomar un café, entras a la librería y encuentras Rayuela de Cortázar, que es pues uno de los bestsellers clásicos de todos los tiempos. Encuentras pues libros, antologías de cuento, encuentras libros de Lovecraft, que pues en este momento es uno de nuestros puntales. Encuentras el libro para el niño, encuentras un regalo perfecto para cualquier persona. ¿Qué cosa más agradable que obsequiar un libro? A mí me fascina regalar libros a mis primos. Suelo regalarles libros de Navidad, por ejemplo, pequeños paquetitos de ananá y se les regala. Y todos empiezan a leer. Cuando alguien me visita en mi casa, suelo tener unos libros para obsequiar. Sale con el libro. Y es una cosa hermosa. Ya, pero yo le preguntaba, ¿quiénes son sus mejores clientes? Porque siempre hay targets a personas a las que se va a llegar. Por supuesto. Muchos son ilustradores. Muchos son personas aficionadas al cómic, a la novela gráfica. Y que van a comprar ahí. Y que vienen, compran sus libros con periodicidad. Sí, normalmente es el único lugar en el que hay la variedad que nosotros tenemos. Porque tenemos mucha amplitud. Ahora, pues, que estuvimos en la Feria del Libro de Guayaquil, que justamente se ha terminado el día domingo. Hace poco, sí. Ajá. Pues, recibimos muy buenos comentarios acerca de la variedad que tenemos y de la profundidad que hay en estos productos gráficos. Otro segmento importante que nos visita son los niños. Los niños, al estar en un espacio como Plaza de las Américas, en el que hay lugares para que ellos puedan permanecer ahí, mientras sus padres se dedican a alguna actividad, toman un café o tal, visitan la librería, ven nuestras vitrinas y entran. Se emocionan. Entonces, es una especie de... Y ellos llevan a los papás. Ellos traen a sus padres y, por supuesto, es una labor para la sociedad, para generar lectores, ¿no? Si el mundo estuviera lleno de lectores, pues... Sería otra cosa. Iría mejor a la cosa. ¿Usted está optimista? Siempre. Con este año y medio de trabajo, con la acogida que ha tenido, con lo público, con los compradores, es un negocio sustentable. Bueno, va avanzando bastante bien, pues, nos esforzamos mucho y somos muy creativos. No descansamos, no nos quedamos y no nos conformamos y no estamos siempre avanzando. ¿Está solo usted en el emprendimiento o tiene socios? Solo yo soy el socio, pero, pues, tenemos colaboradores fundamentales que sin ellos no se logra absolutamente nada. Muy bien, pues, muchos éxitos, Iván, en esta librería que se llama Lobo Lunar y que nos ha hablado de nuevas posibilidades, de nuevos tipos de lecturas, de aproximaciones a la lectura. Ustedes que nos están escuchando y de pronto los papás que siempre estamos diciendo a los chicos, lean, de pronto por ahí se les puede tentar con alguna cosa que sea diferente, que tenga mucha imagen, que tenga mucho color, que tenga mucha animación, mucho dibujo y que por ahí se ingrese a conquistar a esos nuevos lectores. Gracias, Iván, por haber estado con nosotros y regresamos luego de una pausa. Creo, creo en el maestro, creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa en el décimo concurso nacional y quinto iberoamericano de excelencia educativa. Más información www.fidal-amlat.org Tengo sueños. Tengo fuerza. Tengo voz. Tengo futuro. Y ahora que ya eres bachiller, tienes tu tablet gratis. Ven a la entrega oficial de tablets del 24 al 28 de octubre en el Palacio de Cristal. El mundo está en tus manos. Alcaldía de Guayaquil. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios. Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora. Lo que necesitas saber. Duongé la Hora. Desde el auión al reuse. Underdoc 2. Desde el mercado que necesitas saber. Descambけれación. Mira el espectáculosystem. Y ya tienes. De todos amables. Desde el día. Desde la russ. Aquí. Están de lugares espaco. BienUNCes en el tiempo. Y ya tienes. Termintas. El agua de Veridad. Y ya tienes plenty. Mi provincia es la suave. Cosas nuevas que salen al mercado, pero también de libros viejos. Y vamos a ver ahora un segmento netamente cultural. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de... Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Pienso que se nos va a la mitad de nuestra sangre, pero eso es sano, bueno, hermoso. Pienso que cada mujer tiene sangre para cuatro o cinco hijos. Y cuando no los tiene, se les convierte en veneno, como me va a pasar a mí. Hola, me llamo Alexandra Cabanilla y estoy interpretando Yerma. Estamos haciendo aquí en el Teatro Bolívar un monólogo, una adaptación del texto maravilloso de García Lorca. Se llama Cantoyermo. Y bueno, es una historia de una mujer, aquí la ven, muy delicadita, que se casa con su marido. Y lo que espera y anhela es formar una familia, pues lo que manda la sociedad. Y en puesta, en escena, nos damos cuenta que hay ciertas cosas que van cambiando. Y la locura, ahora tan criticada, es la respuesta a ella de salir, yo creo, de esta frustración. Y hacer saber a las otras mujeres, también a ella misma y a su marido, lo que realmente está viviendo. Te cuento que el texto de Yerma, de Lorca, es un texto que lo leí hace muchísimos años, cuando estaba en la universidad. Y me atrapó. Tiene una temática que pese a la época en la que está escrita, tiene mucha vigencia actual. Siempre estuvo en la cabeza la idea de replantearlo, de transformarlo de alguna manera. Y estoy muy, muy satisfecho con el resultado, porque en esta época donde estamos un poco acostumbrados a la comedia, a la stand-up comedy, y arriesgarnos a hacer un drama fue, yo creo que hasta un poco osado, pero el resultado ha sido mágico. Es muy, muy, muy gratificante. Yo creo que la respuesta del público ha sido positiva. Y eso es lo más grato para nosotros, ¿no? A fin de cuentas, lo que tú como artista quieres o necesitas es plantear algo. Y que la gente lo acoja bien, pues, es genial. Eso es para nosotros, sí. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción, saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Rapid Service, un servicio de courier local y nacional, con oficinas en todo el país. Rapid Service, lo hace por usted. Gran Hotel Guayaquil, el regenerado complejo turístico hotelero en el corazón de Guayaquil. Diseñado con un estilo único y moderno, reconocido y premiado por su gastronomía. Con la cafetería La Pepa de Oro, abierta a las 24 horas del día. Restaurante 1822 y Bar La Tortuga, con el terraza Racket Club, piscina con cascada y su centro de convenciones. Sus 182 habitaciones exquisitamente decoradas, incluyen todas las comodidades de un hotel de clase mundial. Confíe en nuestro sofisticado gusto y viva una experiencia a lo grande. Gran Hotel Guayaquil, en Boyacá y Ballén, teléfono 2329-690. Creo en el maestro, creo en su capacidad de superarse cada día. Si contemplo las aulas, sé que ahí algún maestro se volcará en saberes. Participa en el décimo concurso nacional y quinto iberoamericano de excelencia educativa. Más información www.fidal-amlat.org La entrega oficial de tablets del 24 al 28 de octubre en el Palacio de Cristal. El mundo está en tus manos. Alcaldía de Guayaquil. Home Products tiene para ti una nueva oferta que te va a encantar. 55% de descuento en todo. ¡Sí! Del 13 al 31 de octubre, visita Home Products y encuentra todo con el 55% de descuento. Home Products Beneficios exclusivos Socios Diners Club ¿Qué pasa con el segmento de la comunidad? Veamos qué nos tienen preparado. Indudablemente que este país y otros en Latinoamérica han dado un salto gigante. No solamente cualitativo, sino cuantitativo. De manera que la alfabetización, a través especialmente, y es curiosísimo, de la radio. Las emisoras en Latinoamérica han tenido un importante papel. La alfabetización ha sido la herramienta de que nos hemos servido, lo que hemos querido hacer, alguna cosita por los países, para cambiar. Y efectivamente, no en el Ecuador solo, sino en Latinoamérica, pues los cursos por radio y los cursos presenciales también han sido parte muy importante del cambio. Nosotros, el Instituto Reifónico Fe y Alegría, es una parte de este movimiento de educación popular integral llamado Fe y Alegría, que empezó precisamente en Venezuela. Y a los seis años, siete años, pasó a Ecuador. Y después se ha ido multiplicando, y aquí está en el planisferio, donde ves todos los países en donde está este movimiento. Poco a poco, también, se cayó en la cuenta de que, si no había, los niños no tenían motivación, porque sus padres eran analfabetos, pues no tenían motivación para estudiar. No veían el beneficio tremendo que es desarrollar el pensamiento. Y entonces, el movimiento de educación popular integral llamado Fe y Alegría, pues llevó o trabajó con dos alas. Los niños, las niñas, clases mixtas, hasta los 14 años, 15 años, y luego los padres de estos niños, las madres de estos niños, y otras gentes del grupo popular. De manera que, bueno, pues, solo, sobre todo, teniendo en cuenta esto, hay que procurar que cada vez se homogeneice más el país. Y entonces, a la hora de tomar determinaciones, el grupo popular que llamamos, que es la gran mayoría en nuestros países, pues sean capaces también de opinar y de dar y decir. Ciencia, tecnología e innovación son una constante en nuestro programa y son parte de nuestras vidas. Verde y azul nos refiere a ciencia, tecnología e innovación. Somos de la microempresa La Ratonera del Reciclaje, que nació hace más o menos 7 años, en el 2010. Conforme a un gusto y un interés en conjunto en torno a la educación, al medio ambiente, la creatividad y los niños. La idea, justamente, nos encanta trabajar con niños porque sabemos, aunque parezca redundante, son el futuro del mañana. Ellos, de por sí, tienen una creatividad y tienen un gusto innato por la vida. No están aferrados a ninguna cuestión económica, política. Entonces, los niños en sí son sanos. Entonces, nos gusta trabajar en ellos porque dejamos una semilla que les permita crecer, ayudar al medio ambiente. El mismo hecho de reutilizar una botella es un grano de arena en esta sociedad que estamos tan globalizadas, contaminantes. Bajo en La Ratonera desde el 2010, nosotros venimos trabajando muy felices en todo lo que tiene que ver con la educación infantil y, sobre todo, lo que se vincula en la sustentabilidad del reciclaje y la protección del medio ambiente. Yo creo que lo que va a ayudar al medio ambiente no es solamente que dejemos de consumir en exceso o que midamos lo que consumimos, sepamos cómo consumir o cómo reciclar, sino la educación. La educación es la que nos va a fortalecer hacia adelante, hacia no solo en los niños que son ahorita, sino en los que vienen en camino y en todos los adultos. ¿Cómo tenemos que vivir de aquí en adelante en el espacio, en la tierra? ¿Cómo vamos a proteger el medio ambiente? ¿Cómo vamos a convertir nuestra vida en una vida sustentable, en una vida apta para vivir en el planeta tierra en armonía y en equilibrio? Cuando yo era niña nos decían, ustedes van a cambiar el mundo, pues lo vamos a hacer y lo estamos haciendo al menos como ratonera desde la educación, procurando vivir en un planeta mejor. Gracias amigos por haber permanecido con nosotros a lo largo de este programa y también queremos referirnos nuevamente a la invitación que tenemos para todos los profesores, maestros y maestras ecuatorianos y de Iberoamérica. Está abierto el décimo concurso nacional y quinto Iberoamericano de Excelencia Educativa. El premio más importante este año, además de la estatuilla del gran honor de ser reconocido como Mejor Profesor del Ecuador, es 10 mil dólares para el Mejor Profesor y Viaje a Dubái para participar en el concurso para el Mejor Profesor del Mundo. Nuestra información está en la página web www.fidal-medioamlac.org que ustedes la tienen también en pantalla. Así es que esperamos que participen y con ustedes hasta la próxima semana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.